hola amigos de guitar brigade como están bienvenidos esta tarde vamos a hacer un vídeo sobre la pedalera headrush voy a explicar un poquito sobre cómo trabajar con ambientes cómo hacer armonías que suenen interesantes utilizando los diferentes efectos de modulación y de reverberancia y de las que tiene la headrush entonces lo que vamos a hacer es empezar a explicar desde desde el principio desde escoger un buen amplificador por ejemplo si nosotros vamos a hacer ambientes lo recomendable es utilizar amplificadores con los que se pueda trabajar con un sonido limpio con un buen sonido limpio en este caso yo he escogido el black el 64 black que es una emulación de un de un fender y este está puesto con el modo brillante está encendido lo que hago en este caso es cortar bastante las frecuencias bajas por una razón porque cuando utilizamos el nivel y la reverberancia lo que lo que hago con este amplificador es cortar las frecuencias bajas debido a que estas frecuencias bajas cuando se utiliza delay o reverberancia suele hacer una una bola de graves que se retroalimentan y termina sonando mal se saturan los los parlantes o los monitores en los cuales tú escuchas entonces yo corto las frecuencias bajas de ahí el amplificador tiene un 48 por ciento de medios en este caso tiene un 30 por ciento de agudos que le voy a subir un poquito hasta el 50 y la segunda parte o lo interesante en este caso es escoger un buen cabinet o un buen y ar yo tengo en mi carpeta de usuario un folder con muchos modelos británicos con celestial y otros otros emulaciones de input response de cabines en este caso escogí un un cabinet británico modelo británico que tenía en una carpeta y ya les compartí esto se encuentra si ustedes van al canal y al último vídeo que subí sobre la headwash ahí hay un link de descarga donde subí cerca de unos 20 impuls response de este tipo para que puedan descargarse totalmente gratis el input response creo yo que es una de las partes más importantes de este tipo de pedales cuando hablamos de de las últimas que han salido de helix headwash todas estas pedaleras lo importante son los input response porque son la emulación en sí del cabine del cabine de los micrófonos entonces hay que escoger un sonido que vaya acorde a ese tipo por ejemplo si tú vas a utilizar un marshall puedes utilizar una emulación de un cabine de un greenback con 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 parlantes greenback o puedes usar una emulación con parlantes de 30 para que tenga un sonido un poco más de rock si vas a utilizar modelos que van entre sendero o modelos clean entonces buscas otros impulsos response como estoy haciendo yo que tengan ese sonido que tenga un rango dinámico mucho más amplio entre entre sonidos frecuencias agudas y graves esto es lo que tenemos ahorita suena más o menos así y con el micrófono agudo como ustedes ven es un sonido limpio sin mayor cosa sin mayor situación ahora la siguiente parte es el compresor yo uso el compresor dinámico y este compresor dinámico muy pocas veces lo cambio de como viene por por predeterminado entonces en este caso el compresor hace que las frecuencias y todos los sonidos suenen iguales pero si ves aquí o mejor dicho si escuchas se amalgaman mucho más los sonidos de la guitarra sirve para las guitarras rítmicas para hacer diferentes sonidos yo puedo tocar suave o puedo tocar duro pero termina al final termina sonando mucho mejor con el compresor hay que saber utilizarlo hay casos y casos de ahí si ya viene la parte de la modulación en este caso voy a encender el chorus y voy a encender el delay y el air reverb que era lo que me preguntaban cómo se podría calibrar esto y ahora suena esto así el sonido cambia en este caso yo estoy mandando la señal por 22 cables estoy mandando la señal a la izquierda y a la derecha entonces muchos de estos defectos son estéreos y hacen que suene si ustedes usan audífonos crea un sonido súper interesante porque pasa de un lado al otro a veces con efectos de ping pong o te da una mucha mayor amplitud al usar el multi coro es igual ah 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 entonces cuando tú tocas de acordes con este tipo de sonidos es es muy interesante vamos a ver el el river aquí tenemos en el river en el tiempo el tiempo hace que que como lo dice ahí mismo la reverberancia dure o la exposición del sonido sea mucho más larga o sea mucho más corta en este caso voy a apagar el delay y voy a hacer que escuche solamente con este es el river en 4.9 voy a subir lo que más pueda para que escuche si yo corto la nota sigue sonando entonces si yo simplemente voy a hacer efectos como porque voy a poner notas como este tipo de river suena muy bien pero si voy a arpegiar lo mejor es bajarle un poco yo lo dejo en alrededor de 4 si y ahí sí es otro tipo de sonido ah 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 voy a subir toda la mezcla que escuche y voy a ir y dejar igual la nota sonando desde que yo toco hasta cuando empieza a sonar es más fuerte el sonido del efecto que lo que yo toco pero si yo pongo debajo de 50 entonces se va a oir mucho más del sonido del ataque de la vitela de la púa más que el que el efecto y el efecto va a entrar después entonces entonces el efecto en este caso cuando está en menos de 50 por ciento acompaña cuando está en más de 50 por ciento es predominante o sea resalta mucho más y el delay el delay bueno yo uso con el feedback de un 44 por ciento y un 32 estoy utilizando un delay dinámico en este entonces vamos a ver cómo suena y y este tipo de sonidos es muy interesante para hacer acompañamientos especialmente cuando tú estás tocando en un contexto de banda pero tal vez no tienes un pianista que te o alguien que haga la armonía cuando necesitas rellenar entonces ahí suena muy bien pero si tú tienes otro instrumento entonces lo mejor es que simplemente acompañes con sextas o con terceras o con octavas marcando los tiempos y el octavador en este caso tiene una octava por debajo haciendo un sonido mucho más interesante esto en cuanto a este tipo de efectos ahora acá tengo otro suena un poco más bajo eso suena un poco más bajo eso suena un poco más bajo eso un booster pero tengo el compresor igual también activado un 11 river y igual multi chorus el amplificador aquí es déjenme ver cuál es es un black un 65 black parecido al anterior aquí no estoy usando ningún impulso responde estoy usando un cabinet que viene por defecto en la pedalera y voy a usar el delay dinámico y el 11 river veamos cómo suena cómo suena en este caso y 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 es un sonido del mismo estilo pero pero diferente aquí el 11 river y tiene otros parámetros que quiero explicar por ejemplo el decay es el tiempo que se va a demorar demorar en caer el efecto voy a pagar el el delay para que se pueda escuchar y en este caso voy a tocar y 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 Entonces lo voy a dejar en 60 El pre-delay en cambio es el tiempo desde que yo toco la nota que se demora en aparecer el sonido Toco la nota y se demora un pequeño tiempo en aparecer el efecto El efecto de reverberancia, ese es el pre-delay O sea es el espacio antes de la repetición En este caso con un pre-delay bajo se va a notar el ataque de la púa El ataque que tiene mi... Aquí vamos a ver el pre-delay El pre-delay cuando está en 5 segundos por ejemplo Va a hacer que se note mucho más el ataque de lo que yo estoy arpegiando Por ejemplo en este caso Se nota la nota que estoy tocando y después entra el efecto Pero si yo subo el pre-delay voy a hacerlo bien notorio El efecto acompaña la nota Si, el efecto está acompañando a la nota Y eso hace que suenen al mismo tiempo En ocasiones no es recomendable Sobre todo cuando vas a hacer arreglos O vas a hacer líneas melódicas Es mejor bajarle el pre-delay un poco Y la mezcla Es la cantidad de efecto que quieres Es la cantidad de efecto que quieres Déjenme subirlo un poquito Porque está muy bajo Y ahora Con el multi-chorus y el delay Esto sonaría Más o menos Sonaría de este tipo Son efectos súper interesantes Para hacer armonías O acompañar en canciones De diferente manera Ahora se utiliza muchísimo Afinando la guitarra en do O en re O haciendo ese tipo de afinaciones Y haciendo arpegios de este estilo Especialmente en géneros como el metal El rock El jazz Voy a dejarles estos presets En mi descripción del video Y voy a dejarlos también Con el ER que estaba ahí A pesar de que ya lo dejé en otro video Te invito a que te suscribas Y cualquier duda que tengan Sobre la Head Rush Háganmela saber Y compartan el video Les agradezco por seguir Guitar Brigade Este canal Que está hecho para enseñarles Justamente todo Lo referente a la guitarra Y al sonido Y a cómo mejorar El tono de tu guitarra Nos vemos en este video Bye bye Gracias